Estamos en compañía de la doctora María Blasco, que es directora del CENIO, posiblemente la persona más influyente en el campo de la investigación contra el cáncer de nuestro país, de la emergencia a nivel mundial y por eso nos ha gustado aprovechar esta oportunidad para hacerle un par de preguntas. La primera pregunta que se me ocurre es sobre perspectivas. ¿Qué perspectivas ve usted en la lucha contra el cáncer y qué panorama podemos esperar, por ejemplo, de aquí a 20 años? Bueno, yo creo que uno de los avances más importantes que ha habido en la lucha contra el cáncer tiene que ver con la secuenciación del genoma humano y la procedura secuenciación del genoma del cáncer, que nos ha enseñado que los tumores, incluso cuando aparentemente son del mismo tipo histológico o histopatológico, son muy diferentes desde el punto de vista genético. Entonces, esta complejidad realmente se puede utilizar a favor del paciente en lo que se llaman los tratamientos personalizados del cáncer. Es que sabiendo la información genética del tumor de una persona en concreto, podemos elegir los mejores fármacos para tratar este tumor. Yo creo que la investigación del futuro del cáncer, esta será una de las áreas por las que avance con los tratamientos personalizados del cáncer y en el sentido estamos haciendo una labor importante en este sentido. Y el otro tiene que ver con la medicina preventiva. El sábado pasado, en una entrevista que le hacían al doctor José Baselga, que es el nuevo director médico del Memoria de Sloan Kettering en Nueva York, le preguntaban precisamente esto, como diría el futuro del tratamiento del cáncer. Entonces decía que es cierto que cada día hay más tumores que se curan, sin embargo, cada día hay también mayor y más casos de personas que llegan al hospital con casos de cáncer. Con lo cual es fundamental que para tener avances importantes en el tratamiento del cáncer sepamos por qué se produce el cáncer a nivel medicina preventiva, de hábitos de vida, de tener marcadores que indiquen que personas están en riesgo de padecer la enfermedad, etc., para poder hacer medicina preventiva y realmente poder tener estrategias sólidas para realmente poder ser capaces de controlar el cáncer. Y dentro de estas estrategias que usted prevé, ¿se prevén también, por ejemplo, panoramas que tengan que ver con el antienvejecimiento? Pues sí, esto tiene que ver mucho con la segunda parte y por qué, a pesar de que se va avanzando mucho sobre el tratamiento del cáncer, cada día hay más tipos de cáncer que se curan y hay más pacientes de cáncer que se curan, en parte gracias, como digo, a tener conocimiento genético de los tumores de cada persona, sin embargo, la incidencia del cáncer, o el número de casos de cáncer, es algo que no va a disminuirlo. O sea, el cáncer sigue siendo una enfermedad asociada al envejecimiento, hombres y mujeres desarrollan, o sea, a partir de los 40 o 50 años aumenta muchísimo la incidencia de esta enfermedad. Para ser capaces realmente de controlar el cáncer, tenemos que ser capaces de entender por qué el envejecimiento de nuestras células, la acumulación de daño, lleva a que haya un mayor riesgo de travescer cáncer. Y esto tiene que ver no sólo con medicina preventiva, sabiendo cuáles son las causas de este proceso de envejecimiento, ser capaces también de prevenir la avarición del cáncer, o sea, sería una de las vías obvias preventivas, pero también ser capaces de ver qué personas están en riesgo de padecer la enfermedad a través de encontrar nuevos, lo que decía antes, nuevos marcadores, biomarcadores del proceso de envejecimiento, ya que si sabemos que el proceso de envejecimiento es el mayor factor de riesgo para padecer cáncer, sería muy interesante saber qué personas tienen un mayor grado de envejecimiento biológico, para sí ser capaces en estas personas de prevenir la aparición de enfermedades entre ellas los cánceres. Esto significa que a largo plazo usted prevé que el futuro de la humanidad es un futuro donde las enfermedades como el cáncer se hayan superado y donde la longevidad de las personas sea muy superior a la longevidad que tenemos hoy en día, o incluso un escenario donde no se pueda hablar de envejecimiento biológico irreparable? Bueno, yo creo que lo que se ha visto en las últimas décadas es que más o menos se extiende la vida media de la población humana, me parece que en 5 años, cada 10 años, y esto sigue creciendo, es decir, no hemos llegado a ningún plato de aumento de la vida media de la vida humana, con lo cual yo creo que todavía vamos a seguir viendo esto y esto va a ser gracias a los avances de la medicina, por un lado en ser más efectivos curando enfermedades, una vez que las enfermedades ya aparecen, pero yo creo que también va a dar un impacto muy fuerte en el futuro de todo lo que es la medicina preventiva, es decir, evita la aparición de enfermedades siendo capaces de tratar los defectos moleculares que se observan en la población que todavía está sana para evitar que esta población desarrollen enfermedades. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista y le deseamos mucha suerte en sus investigaciones. Muchas gracias, mucha suerte también. Gracias. 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 Gracias.